...el partido, no de ninguno de ustedes que están ahí. ¡No, no, no, no! No estamos mendigando nada, que estamos exigiendo el libre derecho que le corresponde y le pertenece a cada uno de los PRMistas que hicieron posible, que Luis y los funcionarios, los que están en los diferentes estamentos del Estado, estén ahí trabajando. ¡Gracias! 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 ... ...